Los hermanos de San Juan de Dios construyen hospitales en el mundo entero. Solángela de la Cruz fundó una congregación que se desvive por los más enfermos con diarias visitas domiciliarias. Y son muchos los profesionales de la medicina que han actuado con ese espíritu. Y lo siguen transmitiendo a nuevas generaciones de profesionales. Yo también le digo a veces a los alumnos, los que son de Ciencias de la Salud, digo, no saben ustedes el gran poder que tiene, una caricia en un momento dado, una sonrisa, una palabra amable, cómo eso conforta y eleva el ánimo. Esos son los verdaderos cuidados paliativos. La gran novedad de los cuidados paliativos es, sobre todo, de tipo institucional. Es una filosofía que se ha plasmado en políticas sanitarias, cátedras, programas específicos, centros médicos o en equipos especializados.